Bueno, con relación a su pregunta, tenemos que asumir que en la provincia de Mendoza hay contagio, hay virus, por lo tanto, si bien con Nación aún no se le ha cambiado el estatus a la provincia de transmisión comunitaria, el virus está en Mendoza, la gente se contagia y existe transmisión y hay existencia del virus en la provincia de Mendoza. Esto tiene que ver nuevamente con las recomendaciones que estamos haciendo, que es las de, por favor, cuidarnos, sobre todo en el caso de cuando nosotros detectamos casos positivos y aislamos, descuidamos a las personas, en este caso estamos pidiendo una máxima responsabilidad porque sabemos que en esta instancia epidemiológica lo fundamental es cortar las cadenas de transmisión. Es por esto que les pedimos a todos que cumplan, por favor, con los pedidos y los criterios establecidos por el Ministerio de Salud de escudamiento y estoy haciendo caso especialmente referencia a aquellas personas a las que se le piden que por ser contactos de personas positivas permanezcan aisladas, descuidadas, que en este sentido lo hagan y respeten estas normas establecidas. De igual manera, a todos los mendocinos pedirles que frente a esta situación epidemiológica de la provincia reforcemos todos los esfuerzos, cumplamos todos los protocolos necesarios para evitar el contagio y hacer hincapié en lo más fuerte que hoy tiene la pandemia, que es evitar la cadena de contagios, apoyar al Ministerio de Salud en todo el trabajo que se está haciendo de contención para ello y tener responsabilidad individual y colectiva frente a la posibilidad de contagiar a otra persona.